Cuando la pena nos alcanza Que el compañero perdido Cuando el adiós dolorido Busca en la fe su esperanza En tu palabra confiamos Con la certeza de luz Ya le has devuelto a la vida Ya le has devuelto a la luz Ya le has devuelto a la vida Ya le has llevado a la luz Ya le has devuelto 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 a la luz